Sí, dígame. Buenas tardes, ¿es usted Don Rubén? Sí, dígame. Mi nombre está aquí en la mano y le llamo desde que este es de la sectora... que llama el nombre es DTI Finances, la financiera. ¿De acuerdo? Somos la empresa que ha adquirido las deudas de abajo. Sí, sí, dígame. A ver, pues tiene aquí un impago de cuando terminó el contrato con Modanfon de 107,49 euros. ¿Un impago? Sí, con una deuda que quiero pendiente su día. Esa deuda la ha comprada la empresa que representa y la tiene ahora como una financiera. ¡Ah! Muy bien, pues cuénteme. A ver, pues usted cuando terminó el contrato tenía un impago. ¿Quedáis pendiente en 107,49 euros? Eh, no. ¿Por qué dice que no, Don Rubén? Pues porque no tengo ningún impago. ¿Y si terminó el contrato le quedaba con la permanencia, Don Rubén? Eh, yo me di de baja de Vodafone hace ya... pues no sé si 6 años. Sí, en 107. Exacto, porque me querían subir las tarifas. Porque subía las tarifas, pero cumplió el tiempo de contrato que tenía. Eh, no, Don Rubén no me respetó el tiempo de contrato que yo tenía y me quiso subir las tarifas antes. Pues la tarifa tiene su tiempo contratado. Si no estaba con un golpe, ¿por qué no reclamó esta situación, Don Rubén? ¿A qué? A ver... La solución no era darse de baja. Era haber puesto algún tipo de reclamación y haberla solucionado. Sí, eso hice, eso hice. Eso hizo. No costa aquella denuncia al consumo ni en ningún organismo oficial. Ah, no costa. ¿Y usted cómo lo sabe? Pues porque en el expediente, si hubiera alguna denuncia en su día puesta... Ajá. ...y si hubiera paralizado el expediente, este pedido hubiera comprado la deuda Vodafone. Y además, cuando hemos pedido sus datos a ACNES, el finchero de Molostos, si hubiera algún problema, algún incógnito, algo que no fuera conforme, ACNES no antes iría publicar la deuda y sus datos van a ser publicados. ¿Pero están publicados o van a ser publicados? Desde que usted recibe la carta tiene 25 días para hacer el pago. Si no, los datos pedidos están invisibles en esta fecha y van a ser visibles. Ya, ya. Pero ya le digo que yo no le debo dinero a Vodafone porque no hay ninguna deuda y lo que usted me pregunta, pues sí, lo reclamé en su día. Claro, o sea que usted tiene constancia de que Vodafone le reclamaba este pago en su día. Yo sé que Vodafone me dijo que tenía que cumplir un periodo de permanencia y si no me iba a multar. Y yo le dije a Vodafone que yo estaba encantado de cumplir la permanencia en las condiciones que había firmado, pero es que me subieron la tarifa. Y la deuda es correcta y se va a publicar sus datos, además se empieza ya la reclamación vía judicial, don Rubén. ¿Y dónde se van a publicar? No, yo de ACNEF no he recibido ninguna carta. Pues tiene que estar, si no le ha llegado ya, le tiene que poder llegar la carta a Vodafone. ¿Y la carta qué dice? Es que se inclinan con el simbol de Vodafone a la derecha donde se dice desde que ya somos titulares acreedores de su deuda y el plazo que tiene para que sus datos sean visibles en ACNEF. Y... ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Pues que usted verá, si no hace el pago los datos lo puede ver cualquier persona. ¡Ay! Yo me puedo meter en ACNEF y ver cualquier dato de cualquier monstruo. Sí, sí, sí. ¿Me puede decir cómo? Se puede entrar en ACNEF y si todavía no son fiches de esos datos en unos días, si no se hace pago cada semana, irán públicos. Ajá. ¿Y lo puede ver todo el mundo? Claro, son ficheros públicos para hacer de cualquier persona. Ajá. ¿Me puede decir cómo? ¿Y cómo? Pues en la página, en cualquier página de internet de ficheros demorosos... En cualquier página. Aquí esto es la página de ACNEF. Además, no es lo mismo tener una deuda con una compañía de teléfono que se publique en ACNEF que tenerla como una financiera. Su deuda en ACNEF no aparece quizá de Vodafone, aparece que la tiene como una financiera. ¡Ah! Y eso es más peligroso. Hombre, yo le he dicho que sea más peligroso. Lo que pasa es que usted va a su banco a renovar su tarjeta de crédito o a hacer una compra financiera, se la van a denegar. Llevo seis años sin tener ningún problema con ninguna compañía y ahora, porque ustedes son las que han comprado una supuesta deuda a Vodafone y así voy a tenerlos. Pues informado ya sabe todas las consecuencias. Y si te haces pago esta semana, te queda la reclamación vía jurídica. Ustedes llevan ya casi dos meses llamándome casi todos los días diciéndome que si no pago una deuda que yo no tengo, me van a llevar a los tribunales. Sí. ¿Y por qué no me llevan ya de una vez? Porque es que no paran de llamarme diciendo que me van a llevar a los tribunales. y yo estoy esperando. Pero es que yo no... Pero es que yo no... Es que estoy cansado de que me llamen ustedes continuamente. Si yo no voy a pagar una deuda... ¿Pero qué pago? Si yo no debo dinero. No lo lleve. Bueno, pues entonces si quisieramos las acciones legales o por... Pero... Pero me van a volver a llamar. Claro, mientras tengamos el expediente te vamos a seguir llamando. No van a parar de llamarme. Ya te lo he dicho. Mientras tengamos el expediente lo seguimos llamando. Pero diciéndome siempre que me van a denunciar ante los tribunales. Diciéndome las consecuencias legales. Eso es. Vale, vale. Es que tenía esa duda. O sea, esto es un bucle infinito. Yo les digo que no pago, ustedes me amenazan con ir a los tribunales, nunca me llevan y me siguen llamando para que yo tenga miedo a que me lleven a los tribunales. No, yo no explico lo que tenga que tener miedo, explico las consecuencias legales que le puede a usted llevar este impago y está informado de todo, ¿de acuerdo? No, no, no estoy... Perdone, pero no estoy informado de todo. Aclárame usted. Perdone, dígame cuál es el plazo. El plazo. Pues esta semana tiene que hacer el pago, Rubén. Pero eso me dicen todas las semanas que me llaman. A partir del día 17... Ya veremos a ver qué decisión todos les de. Ah, vale, que a lo mejor deciden seguir llamándome otra vez, ¿no? Pues eso ya, don Rubén. O sea, esto siempre es todos los viernes, de aquí al fin del mundo. Ustedes cada semana me llaman para decirme que antes del viernes pague o me llaman a los tribunales pero luego no me llevan. Bueno, pues yo les digo que tiene hasta el día 17. ¿De acuerdo? El día 17, que es el último día que llamaremos y veremos qué decisión. Ya, sí. Exacto. Que igual me dan otro viernes más, ¿no? No, no se dan Rubén. Depende de... Hasta el viernes tengo el plazo. Hasta el viernes... Eso. O sea, ustedes hasta el viernes me siguen llamando y cuando ya pase el viernes, pues ya valorarán si me vuelven a seguir llamando otra vez, ¿no? El viernes se le vuelven a llamar y si usted tiene cualquier número, nos llama. Quiere nuestro número de teléfono porque viene la carta, ¿de acuerdo? Eh... ¿Pero para qué quiere que les llame? Cuando vaya a hacer el pago, si les quiere pagarlo. Pero yo no voy a pagar algo que no debo, ya le he dicho. De acuerdo. Muy bien. Doctor Rubén. O sea, que al final... Al final no... Usted no me aclara... Usted no me aclara nada, vaya. Buenos días, Doctor Rubén. Hola, buenos días. Eh... Le decía si usted me puede aclarar algo del tema. Yo ya le he quedado toda la información posible, Doctor Rubén. Le llamo y le digo qué acciones se van a tomar. Pero es que yo no quiero que me llame más, es que es usted muy pesada. Bueno, Doctor Rubén, pues gracias, unos días. No, gracias no, perdone. Lo que no quiero es que vuelva a llamarme. Lo que no quiero es que vuelva a llamarme. Adiós. Apocalipsis. Tiene una información que me hubiera, que el primerquiera viene de al menos saludo. Y ya está en nuevo. Si este espacio no puede romper, desde el primer lugar... ¡Dale, el primer mes. Lo que tienes. Gracias.